Fácil, fácil, Tigres no es pieza de ese equipo chico, todavía. ¿Cómo ves a Tigres para este partido? Pues viene fuerte, el partido entre semana creo que fue un parámetro y empezaron a combinarse bien. Esperemos que hoy jueguen con esa misma dinámica del partido de media semana y se saque el resultado. Pues yo creo que Tigres viene enrachado, trae buena racha. Está funcionando bien ahorita con el Piojo, a comparación del inicio del torneo. Oye, justo en estos partidos, digo, de por si hay un mame con Tigres, de que Tigres es equipo chico y todo eso, pero con América, con Chivas, con Turazuro y con Comas como que se acentúa más, ¿no? Sí, es lo de siempre, o sea, creo que todo esto comenzó este mame, como dices, a partir del torneo del 2011 cuando Tigres comenzó a levantar. Entonces, pues, ya hasta nos acostumbramos con todo esto, o sea, ya es normal, ya lo tomamos con gracia. Pues tal vez la mayoría lo tome así, pero viene haciendo una buena década, con buenos torneos, campeonatos, todo. Y muy pronto yo siento que se le va a dejar de decidir equipo chico. Ustedes no, les falta mucho, muchísimo para ser grande, les falta, les falta demasiado. Pues, falta historia, falta mucha historia. Tú puedes ganar así tres años y decir, ya vamos para arriba. Pero el chiste es mantenerse como en América, hay que mantenerse, 105 años no van a ser posible. Nada, nada, les falta mucha historia y los grandes no descienden. Los grandes no descienden y esa marca no se les va a borrar nunca. No se ve, está chiquito. ¡Ya me voy para la casa! 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 Es decir, cuando tuvimos un entrenador que nos llevó a la gloria, pero hoy está del lado contrario. Creo que es sin palabras. No se podría decir bueno. Pero por ejemplo, cuando digan, director técnico, Miguel Herrera, ¿tú qué piensas hacer? ¡A mí a mí le... ¡Ah! ¡A bucharlo! ¡No a bucharlo! ¡No a bucharlo! ¡No a bucharlo! ¡Igual a bucharlo! ¡Igual a bucharlo! Ya lo pongo tal vez por la historia, pero ya no por la actualidad y pongo a tigres y a rayados. Indudablemente, en la América, por obvias razones, digo, punto y aparte, yo creo que abajito estaría tigres y ya, no sé, chivas, pumas, cruzazul, no sé. Nos vemos allá adentro. ¡No a bucharlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!